hola chicos que tal como estan me pidieron la fabricación de la puerta para una exhibidora para ponerle puerta de vidrio en este caso mira yo he cambiado el aluminio el tubo de aluminio lo he cambiado por esta barra de de fierro galvanizado con esto estoy haciendo estoy fabricando el marco de puerta para las exhibidoras si para este tipo de exhibidoras ves ya entonces esto es mas resistente para soportar el peso del vidrio este es fierro galvanizado rectángulo de fierro galvanizado la medida la que ustedes puedan fabricarlo la medida ustedes ya es opcional la pueden poner un poquito más más ancha más pequeña eso ya depende de ustedes pero es de material de fierro galvanizado entonces se le hace el marco y va a quedar una cosa así me entiendes ya entonces se le corta en ángulo y se le suelta una vez que está soldado se la rebaja y se le pone masía para para carros para ocultar la soldadura a la hora de unir si aquí ya está aquí ya está pintado ya ya está terminado pero antes de pintar el marco de la puerta para la exhibidora primero se le tiene que pagar se le la empaquetadura de la puerta ves mira este yo primero antes de pintarlo yo primero lo pego pego la empaquetadura de la puerta con pegamento instantáneo una vez que yo ya pegue que haya pegado ya toda toda la empaquetadura toda la empaquetadura de la puerta lo otro que hago es cubrir lo que hago yo cubrir con con cinta de papel o magister la parte donde va el imán porque lo cubro por la sencilla razón de que cuando que aquí le va a quedar pintura y va a quedar un se va a pegar con la pintura en el marco de la puerta y se va a pegar no sé por qué pasa eso pero siempre me pasa que cuando esto yo lo pinto siempre se llega a salir entonces lo que yo hago es esta parte no lo pinto lo trato de cubrir y esa parte es lo único que yo no lo pinto después yo lo limpio y ya está una vez que yo ya haya pegado todo este todo el el jeve o la empaquetadura de la puerta una vez que ya lo ya lo he pegado ahí ya recién ya lo limpio lo lijo lo lavo bien primero le pongo anticorrosivo o pintura antióxido una vez que ya le pongo la pintura antióxido ya recién ya le pongo ya la pintura el acabado o el color ya definitivo si bueno yo sería todo entonces el después ya se le pon yo lo mando al vidriero para que aquí le pongan un ángulo un ángulo de aluminio para que ahí caiga la el vidrio se le pone un ángulo de aluminio de cualquier dimensión al contorno de la puerta para que ahí caiga o se empotre o se coloque el vidrio y y eso es y eso es todo mi hermano listo bendiciones cuídate mucho hablo con fe con mucha inteligencia y nada suerte en tu en tu nuevo proyecto yo sé que te va a salir bien ya listo ya pues y tú mismo ya puedes fabricar tus mismas exhibidoras de de bebidas y gaseosas yo ya yo ya me estoy dedicando a eso ya hacer y de verdad que me está yendo muy bien gracias y gracias amigos chao ahí está tu vídeo